Recubrimiento exterior cortado a mano DaVinci. Instalación de las placas. La aplicación individual de las tablillas requiere de un curso de inicio. DaVinci fabrica una tablilla de arranque para este propósito. La tablilla de arranque es necesaria para brindar un respaldo sólido al curso de inicio y fijarlo en el ángulo correcto. La tablilla de arranque mide 11 pulgadas tres cuartos de alto y 11 trece dieciséisavos de ancho. Para iniciar, marque con la línea de GIS la altura a 11 pulgadas tres cuartos por encima del borde inferior deseado. El borde inferior puede estar a nivel con la cubierta de la pared o solera. Como alternativa, el borde inferior de la tablilla de arranque puede estar sobrepuesta en la fundación u otro material hasta en una pulgada por debajo de la cubierta o solera. La tablilla de arranque debe ser instalada con el logotipo de DaVinci en la parte superior. Instale las tablillas alineando los bordes superiores con la marca de GIS. Deje un espacio de hasta tres octavos entre cada tablilla. Cada tablilla de arranque debe ser clavada con dos clavos aprobados a tres cuartos de pulgada de los bordes exteriores en una línea de aproximadamente seis pulgadas de distancia de la orilla. Visite nuestra librería para instalación en video para información específica del producto y guías de instalación para cada situación específica.